Se odia de lo que hay, mujer. Se le pone un amor, todo es feo. Mi corporación debe de ser mil millones equivocadas. Solo un contratista independiente, como tú solías ser. La bendición de pedir perdón para sanarnos, para lo que ya les comentaba en breve ayer, también es el mezcal, con este vamos a abrir. Hoy es la celebración de la fiesta. Enseñame de este estado de conciencia, saludamos inclinando el rostro tres veces. Ahora nos vamos para la puesta del sol. Este día nos sirve para reconocer que nuestra vida depende de la tierra. A este territorio donde vive la comunidad del Paso de la Reina, por qué nos reunimos aquí y que todos aquí salgamos bien fortalecidos. Así nos fijamos. ¡Gracias, Madre! ¡Gracias! Aquí vamos para los que tenemos, de esta Acts nubokyangadí, y la vida es como un sowas, y la vida es como un pueblo, el Paso de la Reina. ¡Muindo a los que nos reunimos aquí y nos reunimos! ¡Muae! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.